¿Por qué nunca se apresó el mar? Porque nunca comenzaron a buscar los potentes de los buscados. Luca bajó del colectivo a la una, una y media de la tarde y de ahí quedaban, creo que 100 metros para llegar a su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que pasó ahí en esos 100 metros? Se encontró con dos compañeros. ¿Habrán investigado bien a los compañeros esos que estaban ahí, que se encontraron con Luca? Que después miran para atrás y lo ven en un corso y después no lo ven más. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando con la policía de Río Negro? Estamos con el caso Solano, que nunca se supo nada hasta el día de hoy. Estamos con el caso este de Balcheta, que tampoco se sabe de este Chico Medina qué es lo que ha pasado. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros, ¿sí? Nosotros como familiares directos de él. Nosotros queremos la aparición de Luca. Es lo único que estamos pidiendo. Comenzamos con la marcha, vamos a entregar petitorio. Y queremos, vamos a ir a la Defensoría del Pueblo, vamos a ir al Ministerio de Gobierno, vamos a ir al Ministerio de Seguridad y Justicia, y ahí vamos a entregar los petitorios a derechos humanos, para que ellos también tomen el conocimiento y que esto sea lo más acelerado posible. Son más de 20 días que llevamos sin novedades de Luca. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Se lo tragó la tierra? No sabemos. Entonces nosotros lo que queremos es que Luca aparezca.